Música Con el fin de llegar al gran porcentaje de colombianos que viven en estratos 1, 2 y 3, una de las mayores aseguradoras del país le apuntó al desarrollo de canales relevantes para ese mercado, especialmente el ofrecimiento de seguros voluntarios. Las propuestas de valor para los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 en seguros voluntarios, porque realmente ahí la oferta ha sido poca, el portafolio todavía necesita madurar, venimos trabajando como compañía en evolucionar ese portafolio. La compañía ejecuta desde 2017 un plan de inversión de 240 mil millones de pesos, enfocado en nuevos mercados y soluciones. En Colombia de estos estratos económicos estamos hablando de 42 millones de habitantes y ahí hay un potencial gigante, ahí realmente en la medida en que respondamos, porque las necesidades están claras, requieren solución, pero pues tenemos que ser mucho más creativos y generar otras propuestas de valor. En 2017 la aseguradora llegó a 6 mil clientes, este año esperan que sean 16 mil. ¡Gracias!